El Ayuntamiento de Elche y la Organización del Medio Maratón han lamentado profundamente el fallecimiento este domingo de un joven atleta ilicitano tras la celebración de la prueba en las calles de la ciudad y han guardado este martes por la tarde cinco minutos de silencio en memoria de Fernando Ayala Collado que participó en la 50 edición de la Media Maratón este pasado domingo. El alcalde Carlos González y miembros del equipo de gobierno y de la Corporación Municipal se han concentrado este martes por la tarde en la Plaza de Baix para mostrar su solidaridad con sus familiares y amigos. Según han explicado desde el Ayuntamiento, el corredor de 21 años se desplomó al cruzar la meta y falleció en el Hospital General de Elche.